Vamos a hacer su primer stripping. Sabéis que la presión entre el pulgar y la piedra, o la cuchilla, o los dedales, o lo que sea, es mínima. Porque va a luchar. Como buen fox, lo que quiere es lucha. Y hay que ir acostumbrando a esa sensación. Cuando vamos quitando la pelusita, y ese negro, va saliendo un negro más intenso. A ver, la zona de máquina, las orejas que suelen con máquina, en este caso, y más un cachorro, no lo vamos a hacer. Ahí ten cuidado con los dientes, que son alfileres, no es que te vayan a clavar, pero te van a fastidiar. Vale, ahora que he hecho, mira, he colocado el brazo, de forma que si gira la cabeza, se encuentra el brazo. No estoy apretando, simplemente estoy bloqueando. Ahí va, ahí la moto, ahí va la moto. A ver, aquí quieto, verás, así. ¿Cómo lo ves? A ver, espera un momento, que te quito estos pelos, y yo te voy a dejar en breve ya. ¿Usted cree que esto es normal? Ya no sé ni cómo ponerme.